El INE ya dio a conocer el listado nominal que se usará en la revocación de mandato. Hablan de millones en México y unos poquititos miles en los Estados Unidos, lo cual a nosotros nos duele acá en Estados Unidos. Pero bueno, voy a compartir una nota que publica Alonso Urrutia para el periódico La Jornada. Dice, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró válido el listado nominal que se utilizará durante la jornada de revocación de mandato el 10 de abril, el cual asciende a 92.823.216 electores, incluyendo 17.792 registros de residentes en el extranjero. En consecuencia, para que sea vinculante la revocación de mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador, se requeriría un mínimo de participación del 40% de ese listado, equivalentes a 37.129.286 ciudadanos, en caso de que fuera mayoritaria esa opción. Es decir, 37, un poco más de 37 millones de personas tendrían que votar para que sea vinculatoria. Pero mire, yo esperaría que sí fuera vinculatoria. Yo esperaría que, por favor, sí vayamos a votar. Por lo que usted decida, ya sea que se quede o se vaya el presidente este 10 de abril, han estado haciendo una campaña extremadamente fuerte para sabotear esa revocación del mandato. El INE, pues, ni siquiera, me parece, está estableciendo la cantidad de casillas necesarias para precisamente atender a 92.823.216 electores. Y hasta donde yo me quedé, no sé, esto sí le soy perfectamente honesto, será cuestión de revisarlo, por supuesto, con el INE, pero hasta donde yo me quedé, no daban a conocer todavía dónde están establecidas esas casillas. Cosa que sería fantástico hoy, 24 de marzo. Por cierto, no se le olvide, mañana es mi cumpleaños. Pero hoy, 24 de marzo, pues, a ver dónde chingados están las casillas para que los mexicanos podamos ir a votar en la que nos toca, para que nos organicemos, pues, ¿no? Nosotros aquí en Estados Unidos podemos, bueno, se hizo ya con antelación, pero yo, en México, la gente sí puede ir a votar. En México la gente sí puede ir a votar. Obviamente, ¿no? Lo que pasa es que no se sabe bien dónde están esas casillas. Y si con antelación, si hoy, 24 de marzo, nos percatamos de dónde están esas casillas, nos dicen dónde están esas casillas, pues, podemos organizarnos en nuestra comunidad, en nuestra colonia, a decir, a ver, don David, el de la dulce voz, por favor, podemos usar su camioneta para irnos en la familia y de ahí nos vamos todos a jugar fútbol o no sé. Pues, a lo mejor, y sí, ¿no? Pero, bueno, continúo con esta nota. Dice, La representación de Morena planteó ante el cierre de movimientos en el listado nominal desde el 15 de febrero y la imposibilidad de recoger la credencial de elector a quienes la solicitaron el 2 de marzo que el INE difunda entre los ciudadanos que, por esta razón, haber hecho un movimiento de actualización o no haber recogido su credencial, la posibilidad de promover un juicio de defensa de los derechos políticos electorales para que puedan sufragar. No, no me queda muy claro. Dice Morena que hay una, pues, imposibilidad de recoger la credencial de elector a quienes la solicitaron el 2 de marzo, ¿no? Y que el INE, pues, tiene que difundir que por qué está ocurriendo este tipo de situaciones. En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que esos procedimientos se han regularizado desde 2015. ¡Ay, sí, ¿no? En los módulos de atención a ciudadanos donde se encuentran los formatos para promover estos juicios y si lo dispone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permitirle sufragar el día de la jornada electoral. Pues, dicen que están en todo a favor de la democracia, pero, pues, esta es una forma de evitar el voto de las personas. ¡Qué barbaridad! Pero, bueno, ya yo le repito a usted. Ya tienen esa lista nominal. Algunas personas no van a poder votar porque, pues, vamos, no van a poder recoger su credencial y Lorenzo Córdoba está diciendo, ¡jijiji! al respecto, ¿no? Pero si usted sí puede votar, hágalo, ¡organícese! Sigamos revisando si ya dieron a conocer dónde están las casillas o ese mero día, como si se tratara de una pista de ciudad. Usted, no sé si alguna vez en la escuela o si usted estuvo en los Scouts, jugó a la pista de ciudad. ¿Qué es una pista de ciudad? ¡Ay, es un... es una actividad muy padre que se realiza con muchas personas! Se forman equipos entre una multitud de personas y se ponen una serie de pistas en un pueblo o en una ciudad, ¿no? Y se establece una especie de mapa con las pistas. Entonces, por ejemplo, la primera pista es... Está usted, no sé, ¿no? En Naucalpan, Estado de México. Y la primera pista es... Desde ahí se emiten las conferencias de prensa mañaneras. Desde ahí lo saluda usted, el cabecita de algodón. Entonces, dice, ¡ay, bueno, pues es Palacio Nacional! Entonces uno agarra, no sé, Naucalpan, una combi o una micro al toreo, a cuatro caminos, ¿no? Con su equipo, se van todos ahí en la combi o en la micro, se suben después al metro, se bajan en la estación Zócalo y buscan otra pista en la estación Zócalo, ¿no? Y dicen, bueno, pues están hablando de la mañanera, lo mejor es en el salón de tesorería y se van ahí al salón de tesorería y ahí está otra pista, ¿no? Se encuentran ahí en el estrado, otra pista que dice... Llega el presidente, vamos con el presidente y lo platicamos.